Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Naughty Drama. Mi nombre es Gonzo Argento y quería agradecerles por el apoyo a la primera emisión, ya que gracias a eso y a los memes, logramos renovar el contrato un episodio más. Si quieren que sigamos en este canal, no olviden comentar y dejar su like, ya que al parecer al dueño del canal no le gusta que estemos ventilando su vida privada. Muy bien, sigamos. A casi ya un año de la noticia de las nuevas temporadas de Drama Total, aún no hay una fecha de estreno confirmada. Y ya que estamos, queríamos aclarar el rumor sobre esta supuesta serie llamada Total Drama Los Calvos, que se estrenaría en HBO Max. Claramente este es un edit de los fans. El rumor de que todos los participantes estarían calvos ha quedado completamente descartado. Les pedimos que no crean en edits falsos de los fanáticos. En otras noticias, tenemos una lluvia de cancelaciones, comenzando con la de Drama Total La Guardería, ya que sus creadores anunciaron que en este año 2022 sería la última temporada. Esto, según ellos, para darle paso a las nuevas temporadas del Drama Total original. Y en otras cancelaciones, tenemos la de Drama Total Aventura, luego de que sea eliminada de YouTube por sus creadores, ya que Fresh TV les cayó encima con los derechos de autor. Y luego de esto, los fans enloquecieron. Y para hablar sobre el tema, tenemos a un especialista en hate y cancelaciones, Salo Jiménez. Muchas gracias, Gonzo. Para el día de hoy se esperan una lluvia de insultos por Twitter con hashtag maliciosos. Y además, se esperan una cantidad de memes en Facebook, con probabilidad de millones de videos en YouTube hablando sobre el tema. Todos, obvio, insultando a Fresh TV y mandándolo a la ver... Volvemos contigo, Gonzo. Muchas gracias por la información, Salo. Y hablando sobre fanseries, llega una nueva temporada de Odisea del Drama, pero esta vez están ubicados en Hawái. Este es el único de los pocos proyectos que aún quedan en pie. Desde aquí los invitamos a que le echen un vistazo, por si no lo vieron. Y como última noticia, les traemos siempre al polémico YouTuber Gonza Avalos, el cual recibió una demanda de millones de dólares luego de haber engañado a sus seguidores jugando Roblox para que ellos lo hicieran ganar y luego subir la partida a YouTube como si fuera una competencia normal, siendo que claramente esto estaba arreglado. Aquí les traemos algunas imágenes que logramos captar del fraude. La supuesta victoria de Gonza Avalos. Che, wey, ¿por qué si yo toqué se que me eligió al que se le cantó el culo al juego? Dios mío. En vez de hacer el desafío se queda... Mira, hay una Heather en pelotas. ¿Qué hace Heather? Hay que censurar esto. Van a votar a Justin para que gale la concha. ¿Qué parte de prueba no entendés? Tampoco te enoje, amigo. Es una prueba. Van a votar a Gonza, loco. ¡No puede ser! Otro, pará. Ojo, tío. ¡Qué! ¡Para vos, Harold! ¡Toma! La revivía. Bueno, la verdad, ya esta no va a ser la prueba y la voy a subir como a la tercera parte. ¡No! Esto es indignante. Y gracias al cielo, los seguidores de Gonza ganaron el juicio y lograron que esta partida nunca salga al aire. Eso fue todo por hoy. Queremos agradecerle a MacetaDT por apoyarnos y hacer que este programa continúe. Mi nombre es Gonzo Argento y esto fue... Naughty Drama. Nos veremos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!